Vamos, viejito, viejito, viejito Bravo, un aplauso para viejito Más fuerte chicos que no han comido Beso, compasión, amén Sí, vale, claro que vale Ya le pusimos, ya Buenas noches con todos, amigos ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Hola Bueno, bueno, bueno Quería dar gracias a Dios Porque me salvó de un Dubuica ¿Te acuerdas cirugía, pato? El profesor me mandó a la casa Y dijo, este día no sabía nada del tema Porque estudia para el Itogis No nos toman Itogis, cirugía Y dice que ha repasado todo Y cuando llega ¿Qué? ¿Qué Itog? Nosotros no tenemos Itog Hoy nos toca Crobotecheñe ¿Pero qué? Profesor, tenemos Itog No, nosotros no Solo al último tenemos Itog Pero, profe Y justo ese día no nos mandó Pues a terapia intensiva Bueno, ustedes A mí no me hubiesen mandado Porque estaba enfermo Estaba con gripe, ¿no? Bueno, eso también Gracias a Dios Porque ya Estoy más o menos mejor Con la gripe Estamos chocadas Y ya pues me dijo Yo ni siquiera le dije Mándeme a la casa El primero empezó ¿Quieres irte a la casa? Le dije Claro, ¿qué le han dicho a un estudiante? Que le digan Andate a tu casa No te pongo en B Por favor Le dije Claro, me voy a mi casa La verdad No estaba tan hecho pedazos Como para no estar en el aula Pero él mismo me mandó a la casa Y de todas formas no estaba listo Entonces me dijo Bueno, andate a la casa Y me dijo Bueno, no te voy a poner en B No te voy a poner nada Te vas nomás Anda nomás, descansa ¿Ve? Eso, gracias a Dios Justo el día que no sabía nada Eso nomás Gracias por Que ya estoy curado ¿Alguien más? ¿Alguien más? Veo por ahí Veo mis ojitos por ahí Patricio, Patricio, Patricio Vamos, chicos ¡Leslie! Un aplauso para Leslie Eso, más fuerte, más fuerte ¿Me ven? Bueno Bueno, mi testimonio Lo que voy a compartir es Ya pasó Pero me olvidé de compartirlo Así que Voy a compartirlo Fue en septiembre Bueno, es algo que Por mucho tiempo estaba Estaba orando Y creo que no solamente Era la oración mía Sino también Cuando orábamos en Cuando Claro, ahí seguimos orando En los tiempos de oración Pero recuerdo muy bien Que cuando estaba en el colegio Conocí a una amiga Que es cristiana Dios siempre me rodeó De personas cristianas Y con ella Siempre anhelábamos Y decíamos Queremos que haya Avivamiento en Ecuador Y que llegue El avivamiento Y un toque fuerte Para Ecuador Y cuando ya llegué Aquí a Ucrania Seguíamos hablando Y ella Seguía Seguía hablando conmigo Y cada que hablábamos Decíamos Que el avivamiento En Ecuador Llegue Seguimos orando Seguimos orando Y ella me comentaba Cosas que ya empezaban A suceder en Ecuador Y aún nosotros No habíamos ido Yo no había ido A Ecuador Y recuerdo que Cuando yo ya llegué Mis palabras fueron Dios yo quiero ver Ahora el avivamiento En Ecuador Porque yo te conozco De otra forma Y yo quiero que Ecuador Te conozca de otra forma Y cuando llegué Vi como Dios Empezó a moverse En distintos lugares Que Dios Dios me utilizó Pero al mismo tiempo Decía Dios Yo quiero que Ecuador Conozca más de ti Que Ecuador Se abra al mundo espiritual Y al lugar que iba Hablaban ya De avivamiento Del Espíritu Santo Y a mí me alegraba Y era como que Wow Y están hablando Del Espíritu Santo Qué chévere Y en septiembre Creo que fue el 26 O el 27 No recuerdo Habían hecho la marcha Por Jesucristo En Quito Y yo cuando me enteré Me llegó una alegría En el corazón Y cuando publicaron Las fotos de esa marcha Cuando publicaron Cómo gritaban Por Jesucristo Vive en Quito En Ecuador Y proclamaban bendición Para Ecuador Empecé a recordar Y decía Dios mío El avivamiento Llega a Ecuador Y estás ya respondiendo Las oraciones De mucho tiempo Que hemos estado haciendo Y cuando yo veía Esas fotografías Decía Cómo hubiese querido Estar en esa marcha Ya en Quito Porque se reunieron Todas las iglesias De Quito Y marcharon Por las calles De Quito Y la concentración Fue en el parque De la Carolina Los que conocen Y estaban todas Las iglesias Y para mí Fue la primera vez Que yo había Escuchado Y había visto Esto Porque no es común En Ecuador Que hagan este tipo De cosas Y cuando yo lo vi Y también vi Algunos videos Recordé mucho Las oraciones Y dije Aún continúa Las oraciones Por mi país Por Ecuador Pero ver eso Fue como que Me animó más Y cuando hablé Con mi amiga Ella me contaba Que también Se había ido Y estoy viendo Muchos cambios En Ecuador Igualmente Dios ha estado Utilizando mucho A mi familia A mi mamá Y sé que Llegan momentos Más grandes Para Ecuador Momentos donde Que el Espíritu Santo Va a tocar más A Ecuador A mi país El día que salí Decaré Avivamiento En Ecuador Y sé que Continuará Y aún más fuerte Llegará El avivamiento Y recuerdo Que una vez Yo dije El avivamiento Llegará Y alguien dijo El avivamiento Ya está aquí Cuando ya estaba orando En una de las iglesias Con los jóvenes Que nos reunimos Él dijo El líder De esta iglesia Dijo El avivamiento Ya está aquí Ya está aquí Y empezamos a sentir Una explosión Como que Wow Algo pasó En nuestros cuerpos Y cuando ya Llegué aquí Dije He dejado El avivamiento En Ecuador Para que se siga Aprendiendo más Amén Eso quiero dar Gracias a Dios Porque Ecuador Se está levantando Amén Amén Damos gracias a Dios Que bendición ¿Alguien más? ¿Algo que les nazca Del corazón Que Dios Haya hecho esta semana Él ya hizo muchas cosas Pero algo diferente Ya es cuando ya Das testimonio De él ¿Por qué es bueno Dar un testimonio? Fácil Porque cuando das Un testimonio Esa fe a veces Que está apagada En nosotros Se aviva Porque dices Wow Dios está vivo Dios hizo esto Dios hizo lo que Dios Y dices Wow Dios sí existe Dios está aquí Por eso es bueno Los testimonios A veces uno llega triste Y por esos testimonios La fe se crece Se aviva Por eso es bueno Dar testimonio Un testimonio Chicas ¿No? Bueno Mi corazón anhela Y estoy feliz Porque yo proclamo Que la próxima semana Yo sé que si van a dar Un testimonio Porque Dios va a hacer Cosas grandes Esta semana Amén Doy paso al pastor Un fuerte aplauso Para el pastor Amén Amén Pues es bueno ¿Cómo pasó la semana? Qué bueno Ok Tenemos también un testimonio Bueno uno de ellos Así que De que esta semana Tengo la oportunidad De conocer a una familia Mamá y su hija Y de una manera muy hermosa Podemos ver como estas personas Que las personas entregaban sus vidas a Cristo A través de la necesidad de sanidad Cuando hablamos del ministerio de sanidad Hablamos del ministerio que A través del cual Dios está sanando a personas Para que ellas puedan conocerle Y que ellas puedan llegar a él Al reino de Dios ¿Sí? En sí todo milagro Toda administración de dones Del espíritu Tiene el objetivo De que las personas sean atraídas Al reino de Dios Y qué lindo es cuando ves a mamá Con hija Que están llorando Y que están pidiendo perdón a Dios Pidiendo perdón a Dios Y se acercan a Dios con todo el corazón Es algo muy muy bonito Y alguien dijo El milagro más grande justamente Es cuando una persona viene a Dios Es el milagro más grande El milagro más grande Cuando una persona viene al reino de Dios Cuando una persona acepta a Cristo Como el Señor y el Señor personal Dios es bueno Aleluya Hoy día quisiera continuar con el tema Que empezamos la semana pasada Acerca de la paternidad ¿Sí? La paternidad Y podemos abrir por favor nuestras Biblias En Génesis capítulo 12 Génesis capítulo 12 Del 1 al 3 Génesis capítulo 12 Del 1 al 3 ¿Lo podemos leer en español? ¿Sí? En Pedro Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu palentera Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y bendecirte Y agradeceré tu nombre Y serás bendición Y bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra ¿Sí? Hasta el 3 Hasta el 3 Ok Podemos inclinar nuestro rostro Por favor Vamos a orar Gracias Señor por tu gran amor Por tus misericordios multiplicados Porque tú nos conoces Y nos llamas por nombre Y cuando venimos a ti Señor Siempre tú tienes un mensaje para nosotros Un consuelo para nuestras almas Siempre tienes Señor Cómo ministrarnos Cómo abastecer Abastecernos Señor Y hoy ya queremos decirte Que tenemos sed de ti Tenemos hambre de ti Queremos conocerte más Queremos acercarnos a ti Señor Con todo nuestro corazón No podemos sin ti Señor No podemos sin ti Señor Y queremos pedirte esta noche Por cada persona Que todavía no te conoce Aquí en esta ciudad Señor De habla hispano Queremos pedirte Señor Con todo el corazón Para que ellos puedan venir a tu luz Para que ellos puedan rendirse Ante tu amor Ante tu presencia Señor en el santo nombre de Cristo Jesús Te rogamos Úsanos para este objetivo Para alcanzar almas Para tu gloria Úsanos Señor Como canales Como instrumentos de tu amor Como instrumentos de tu compasión Gracias te damos Señor Tú eres el que pone Señor El sentir y el hacer Según tu deseo Según el deseo de tu corazón Pon en nuestros corazones Ese sentir Estas decisiones Esta acción Señor Que va a honrarte Que va a bendecirte Te bendecimos Señor Te bendecimos Lindo eres No hay nadie como tú Te agradezco Señor Por cada persona Aquí presente Por cada hermano Hermana Por cada persona Señor Que hoy ha venido A recibir de ti Señor Lindo La semilla de tu palabra Sí Señor Lindo Te enaltecemos Te bendecimos No hay nadie como tú Aleluya Amén Dios es bueno Hoy día vamos a tocar Dios mediante tres puntos nuevos La semana pasada hablamos De que los padres son aquellos Que engendran Después hablamos De que los padres son aquellos Que dan un ejemplo Y el tercero Los padres son aquellos Que equipan Sí que empoderan Hablamos de que la función Del padre No es preparar todo Para la vida Sino es equiparte Para la vida Sí hablamos de un ejemplo De que como en un día O en un corto tiempo Las personas pueden perder Toda la herencia Que los abuelos O los padres Habían recopilado En un día En una semana En un mes Se puede perder todo No es la responsabilidad De los padres Prepararlo todo Para la vida La responsabilidad De los padres Es prepararnos Para la vida Ponernos otros fundamentos Ponernos otros principios Para que cuando nosotros Nos enfrentemos A nuestros gigantes Cuando ellos no estén juntos A nosotros Cuando estemos nosotros Delante de los gigantes Y los padres No están juntos Con nosotros Nosotros podamos saber Los principios Como vencer Las dificultades Como vencer Los gigantes Como decidir Por lo bueno Cuando no estén Ellos cerca de nosotros Aleluya El cuarto punto Que vamos a tocar Hoy día Es Los padres Son aquellos Que preparan El camino Que abren El camino Que preparan El camino Si Cuando tú vas Vas por algún bosque Por alguna Por alguna Alguna Un lugar Que es poco Caminable De pronto De pronto Ves Que hay Un caminito Por ahí Alguien Ha hecho Ese camino Ya Alguien Ha ido Delante De ti Si Alguien Ya ha preparado El camino Delante De ti Esa es una Función De los padres Los padres Preparan El camino Para los hijos Para las futuras Generaciones Y aquí Vemos una Historia Donde Abraham Comienza Su caminar Él sale De la tierra De Ur Para los que no Saben La tierra De Ur En esos tiempos Era la ciudad Más civilizada De esos tiempos En esa región En esa parte Del mundo Alguno comparaba Que es como El Nueva York De nuestros tiempos O sea La gente Quería vivir allí Porque había Muchas perspectivas La gente Podía desarrollarse Podía recibir Educación Podría ser exitosa Pero Dios Le dice a Abraham Sal de este lugar Y deja tu parentela Y ve a la tierra Que te voy a mostrar Y eso no era Algo fácil Para Abraham Irse del lugar Se puede decir Que era El lugar De los sueños De muchos Muchos soñaban Estar en Ur Pero Dios le dice Sal de este lugar Una de las cosas Que Dios te va a pedir Dios te va a pedir Es de que Si queremos Que nos use Tenemos que estar Preparados Para salir De la zona De nuestra Confortabilidad Porque cuando estamos Ya en nuestra zona De confortabilidad Todo está bien Todo está tranquilo Todo No hay nada Por qué preocuparse No No hay Cómo ejercitar Mi fe No hay por qué Orar No hay por qué Ayunar Todo está tranquilo Todo está bien Una de las cosas Que Dios va a usar Para comenzar A usarnos Él nos va a invitar A que salgamos De nuestra zona De confortabilidad Él nos va a mostrar Una necesidad Nos va a poner Un querer En nuestros corazones Fíjate Tú estás aquí bien Pero hay gente Que está requetemado Tú estás aquí Sanito Hay una persona Que está sufriendo Y el Señor Y el Señor Nos va a poner Un pesar Por las personas Por las almas Él nos va a mostrar Cosas Y eso va a estar Conectado Con la paternidad ¿Por qué? Porque cuando comienza La paternidad ¿Van a hacer ¿Qué cosas? ¿Van a pasar ¿Qué cosas? Los llantos De los niños Se acabaron Las noches Frescas Cuando estabas Solito Y nadie te molestaba En la noche Sí tienes que levantarte Ya estás Fuera de tu confortabilidad Si antes Eras tú Y tu colchita Y tu almohadita Ahora Hoy otra vez Cambiar el pañal Pampas Lavarlo Plancharlo Ya se acabó Tu tiempo De confortabilidad Porque ya llegó Otra etapa De tu vida Que es Que es paternidad ¿Sí? Los padres Preparan los caminos Para los hijos Preparan los caminos Y mira Vemos la historia Como es el inicio Lo vemos aquí En Génesis 12 Y Abraham Obedeció a la voz De Dios Y dice la palabra De que porque Él obedeció Esto le fue contado Por justicia ¿Se acuerdan? Él creyó en Dios Él obedeció Y esto le fue contado Por justicia Él creyó en la voz De Dios Creyó de que Dios Está hablando con él Hay personas Que nunca van a entender Tus acciones de fe Tus decisiones de fe Pastor ¿Por qué usted Se ha quedado En Ucrania? ¿Cuántas veces No han preguntado A esta gente Sobre todo Ucranianos? ¿Por qué? Pero nosotros sabemos Que allá hay más Prefectivas que aquí Allá se le puede Le puede ir Mejor que aquí Y tantas cosas Asimilares Pero aquí está Usted viviendo En un lugar Que tiene Una Una catástrofe Ecológica Luego de Chernobyl Pero piensen Sus hijos Al fin y al cabo Y Lo único que puedo Responderle a ellos Es de que yo no estoy Aquí porque quiero Ni porque me gusta O porque me gusta Estoy aquí porque estoy Cumpliendo lo que Dios Me ha pedido Y alguien te puede decir Pero usted está loco ¿Cómo usted puede Escuchar la voz de Dios? Mucha gente No va a entenderte Pero Abraham Le creyó A Dios Le obedeció Y a través de eso Dice Le fue contado Por justicia Aleluya Dios es bueno Cuando yo le dije A Dios Sí Yo sabía Que muchas cosas Tenía que enterrar Tenía que olvidar Tenía que dejar de lado Ese día Cuando le dije Señor Que se ha hecho Tu voluntad En mi vida Yo sabía De que muchos De mis sueños Tenía que olvidar Puede ser De que un día Puede ser De que un día Dios Te pida Tu Isaac Lo que más Quieres Lo que más Valoras Puede ser De que nunca Él te pida El Isaac Puede ser Pero por lo menos Tú tienes que estar Preparado Para ofrecerlo Pasando el tiempo Yo sabía De que Bueno Eso ya es Eso es otro tema Pastor Dinos Dinos ¿Qué cosa Quería decir? ¿Sabes Hermana Hermana? Ah Esto no solamente Es mi sentir Sino es el sentir De ministros De Dios A quienes Conozco Y que se quedaron En Ucrania Por el motivo De un llamado De Dios Ellos sabían De que Ellos Sacrificaban Muchas cosas Y cuando Ellos vuelven A casa Y cuando yo Vuelvo a casa Cuando visito La última vez Es la penúltima vez Y cuando ves Gente de tu generación Que han construido Que han construido Su casota Que han adquirido Su carrazo Y que tienen Éxitos En la vida material ¿Sí? Y Y tú ves Y te das cuenta Pero Me hubiese ido Mejor de pronto ¿Sí? Si hubiese Me hubiese De vuelta Y ellos Me comparten Y conversamos Y llegamos A una conclusión Nosotros Sabíamos Lo que Estábamos Haciendo Y nosotros Conscientemente Sabíamos De que Con nuestras Fuerzas Esto no Íbamos Adquirirlo Nunca Con nuestras Fuerzas Con nuestros Salarios Esto Esto No hemos Adquirido Yo no Yo no digo Hoy día De que esto Es imposible Tener ¿Me entiende? Pero hay cosas Que tú planificas Y hay cosas Que te alcanzan No hablo difícil No hablo difícil Hay cosas Que tú planificas Pero hay cosas Que llegan ¿Sí? Y mira Cuando Yo le dije Señor Si estoy de acuerdo Con tus planes Yo sabía Señor Para mí Si tú me pones En balanza Cinco millones Y en otra Balanza Almas Yo elijo Lo segundo Porque yo Quiero trabajar Señor Para una herencia Inmortal Una herencia Eterna Y esto no es mío Este es de Dios Aleluya Gloria a Dios Amén Hermana Hermana Todo 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 Crecimiento espiritual Toda Explosión espiritual Todo Avivamiento Está conectado Con un sacrificio Si está bajando Llamas De Dios Del cielo Sobre algún Ministerio Sobre alguna vida Es porque Dios A Dios Le agradó El sacrificio Pero si a Dios No le agradó El sacrificio Las llamas No caen Y el alemiento No viene Entonces no hay Sacrificios Agradables Pero si Hay un alemiento Algo palpable Algo tangible Si hay Una transformación Si las almas Vienen a Dios Y Dios Está tocando Corazones Las almas Son salvadas Los cuerpos Son sanados Las almas Son liberadas De posesiones Demoníacas Entonces es porque Hay un bajar Del fuego De Dios Dios está Respondiendo A sacrificio Con llama Con fuego Aleluya Acuérdate de esto Es un principio Quieres ver llama Quieres ver fuego De Dios Este fuego viene Cuando hay Sacrificio Aleluya Dios es bueno Aleluya Dios es bueno Lindo eres Señor Vamos a ver ahora Puedes leer la historia De Abraham Comienza justamente aquí En el capítulo 12 De Génesis Pero vamos a ver Lo que En si en resumen Cuando ves la historia De Abraham Que era lo que él hacía Tenía Aproximadamente 75 años Cuando salió De la tierra de Ur 75 Y era Un Que cosa era Un Un hombre Que viajaba Que caminaba Por los lugares Desiérticos Ponía sus tiendas Sus carpas Y Dios lo bendecía Ahí Moviéndose como Un forastero Digámoslo Lo multiplicó En ovejas En ganado En oro En plata Y era un hombre rico Que lo conocían Pero Dios lo saca A los 75 años De Ur Y le dice Yo te voy a multiplicar Como las estrellas Como las estrellas Del cielo Y como la arena A la orilla del mar Yo te voy a multiplicar Pero llegan Los 99 años Y no pasa nada No pasa nada 24 años esperando Una promesa Érica Érica es fácil Érica es fácil 24 años Yo pensaba De que Yo oro Y mañana Ya tengo la respuesta Y si Dios No me responde Yo me ofendo Tú no me quieres Tú tienes Tu preferido Sí Patricio Es tu preferido Ay yo Es patito feo Pero Pero Abraham 24 años Esperando Una promesa Dios le dice Yo te voy a bendecir Abraham Y vas a tener Tu hijo Y vas a tener Un hijo de promesa Y yo te voy a multiplicar Como las estrellas del cielo Y como la arena del mar 24 años Esperando Un cumplimiento 99 años Y viene el cumplimiento Justamente a los 100 años Nace Isaac Cuando Abraham tenía 100 Y Sara tenía 90 ¿Te puedes imaginar Cómo ellos hablaban? Sarita Abraham Con sus canitas Interesante Eso es algo Sobrenatural Es de nuestro Dios Aleluya Aleluya Es de nuestro Dios Y mira Mira Y él caminaba Allí por las tierras Desérticas Caminaba por el desierto Ponía sus carpas Dios lo bendecía Le decía Mévete a este lugar Él se movía Caminaba por toda esta tierra Prometía Y decía Yo te voy a mostrar Esta tierra Algunos lugares Tenían problemas En algunos lugares Tenían conflictos Él cavaba pozos Buscaba agua Ponía altares Ponía sus sacrificios Y él a la vida de él Se movía Buscaba pozos Hacía pozos Ponía altares Donde ofrecía sacrificios Y comunicaba con Dios Y al momento Cuando el Dios Cuando nuestro Dios Cierra un pacto Con Abraham Dios nuestro Es un Dios de pacto Aleluya La paternidad Está conectada Con gente de pacto Aleluya Dios Cierra un pacto Con Abraham Y pasa todo Lo que pasa Después Viene la historia Con Lot Cuando Lot Comienzan A tener Una Un problema Con los pastores De Abraham Y una Un conflicto familiar Se puede decir Porque Lot Era su sobrino Y le dice Lot Abraham Y le dice Lot Lot Mira fíjate Tú vas a la derecha Y vas a la izquierda La tierra es grandota Elige tú Y Lot Ve la tierra Y ve que Esta tierra de acá Está riquete bonita Es la tierra De Sodomigomor Pero la tierra Pero la tierra de acá Nada que ver Lot le dice Abraham Yo voy a esta tierra Era como El jardín de Edén Dice la palabra El jardín de Dios Abraham le dice No hay problema Vete a este lugar Dios Con Dios Incluso en el desierto Se va a convertir En jardín Lo importante Es que Dios Vaya conmigo El hombre va A la tierra Visiblemente bonita Mejor Y allá Tiene problemas Problemotes Ustedes saben La historia Como termina Con Sodomigomor Pero Dios Usa a Abraham Para rescatarlo Cuando los cuatro reyes Lo capturan ¿Se acuerdan? Hablamos la semana pasada De eso Lo capturan Abraham toma A su equipo De 318 Que fueron nacidos En su casa Y vence a cuatro reyes Y libera a Lot Y después de eso Vemos una historia Riquete bonita Dice la palabra De que sale El sumo sacerdote De Melquisedec Que es la figura De Cristo Jesús En el Antiguo Testamento Y lo ve Abraham Y le sale Encuentro Cuando no está cansado Con vino Y con pan Son Ejemplos Son prototipos Son representaciones De un pacto Con vino Y con pan Y lo comienza A bendecir Bendito seas Abraham Bendito seas Lo bendice Lo bendice Abraham le da El diezmo Dice la palabra De todo lo que Él había tomado Y después Vemos una historia Dios Ve El sufrimiento De la gente En Sodom y Gomorra Y dice Dios Yo no voy a ocultar De mi amigo Abraham Lo que quiero hacer Cuando Tú comienzas A tener una relación Con Dios En pacto Como padre Toma en un momento De que Dios Va a compartir contigo Sus secretos Y él dice ¿Cómo voy a permitirme Hacer esto Sin que Abraham lo sepa? Yo voy a compartir Esto con Abraham Y él comienza a hablar Abraham mira Fíjate esto es lo que va a pasar En Sodom y Gomorra Y Abraham comienza A interceder Y todo ello Y toda esa historia Después se envejece Y está a punto de morir Después viene Viene su viudez Cuando él pierde a Zara Toma a otra mujer De la cual todavía Tiene niños En su envejez La palabra lo dice así ¿Sí? Lea la historia de Abraham Por favor Tenemos que conocer Quien es nuestro padre Porque somos hijos de Abraham ¿No sabes Quien es tu padre? Sí Yo soy uno Tú también Amamos juntos Al Señor El padre Abraham Tiene muchos hijos ¿Sí? Ese es el padre de Abraham Es padre por la fe Somos hijos de Abraham Por fe ¿Amén? Somos hijos de Abraham Por fe Entonces Vemos Hay una recopilación Pequeña Así rápida Muy 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 rápida Lo que fue la vida de Abraham Una vida Con una relación con Dios Una vida de fe Y después viene el momento Cuando es el fin de su vida Y vemos por favor En Génesis 26 Lo que pasa Esto ya pasó Luego de su muerte En el 25 En el capítulo 25 Es el capítulo Donde muere Donde muere Abraham Y en el 26 Pasa algo espectacular Fíjense lo que está escrito aquí Del versículo 5 Del versículo 1 Disculpa Del 1 al 5 Capítulo 26 Del 1 al 5 Hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre Que fue en los días de Abraham Y fuese Isaac Abimelech Rey de los filisteos En Gerar Y apareció Sele Jehová Y dijole No desciendas a Egipto Habita en la tierra Que yo te diré Habita en esta tierra Y seré contigo Y te bendeciré Porque a ti Y a tu simiente Daré todas estas tierras Y confirmaré El juramento Que juré Abraham tu padre Y multiplicaré tu simiente Como las estrellas del cielo Y daré a tu simiente Todas esas tierras Y todas las gentes de la tierra Serán benditas en tu simiente El 5 por favor también Por cuanto oyó Abraham mi voz Y guardó mi precepto Mis mandamientos Mis estatutos Y mis leyes Aleluya Que le dice Dios padre A Isaac El hijo de Abraham Tu papá Hizo el camino Para ti Isaac Él guardó Él oyó Él obedeció Mis mandamientos Mis estatutos Él oyó mi voz Él guardó mi palabra Y por eso Mi herencia Pasa De Abraham A ti Lo que le prometí A Abraham Pasa ahora Como herencia A ti Yo te voy a multiplicar Y comienza a hablar Las mismas palabras Que le dijo a su padre Yo te voy a multiplicar Como las estrellas del cielo Yo voy a bendecir En ti A todas las simientes De la tierra El mismo pacto Que fue Dado Abraham Ahora es Transmitido Como herencia A Isaac Aleluya Dios es bueno Hermano Hermana Los padres Son los que preparan El camino Para los hijos Ahora Isaac Ya no tiene que pasar Lo que pasó Abraham ¿Entiende? Ya Abraham Isaac no tiene que pasar Lo que pasó Abraham Abraham Isaac ya entra A un camino Que fue hecho A un camino Que le fue abierto Aleluya Dios es bueno Amén ¿Estás recibiendo algo Hoy día? ¿Sí? Dios es bueno El siguiente punto Los padres Son aquellos Los que preparan La herencia Los padres Son aquellos Quienes preparan La herencia Los padres Son aquellos Quienes preparan La herencia Lo podemos ver Por favor En 2 Corintios 12 Versículo 14 2 Corintios 12 Versículo 14 2 Corintios 12 Versículo 14 Lo podemos leer por favor He aquí estoy aparejado Para ir a vosotros La tercera vez Y no seré gravoso Porque no busco Vuestras cosas Sino a vosotros Porque no han de atesorar Los hijos Para los padres Sino los padres Para los hijos Aleluya 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 ¿Qué cosas ¿Qué cosas ¿Qué cosas significa eso En el contexto espiritual? ¿Qué es colectar? ¿Qué es guardar? ¿Qué es atesorar? ¿Qué es transmitir? ¿Guardar? Hacer herencia Para los hijos espirituales ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Como padre Como madre espiritual Tienes que saber Hermana Hermana Cuando tú Enriqueces En las cosas De Dios Hubo una historia La historia La parábola Del hombre Que era muy rico Y que tuvo Una cosecha Muy buena Y que destruyó Sus ambares E hizo nuevos ambares Y le dijo A su alma Alma Deléitate Come Bebe Porque tienes Tantas buenas cosas Para tantos años Dice la palabra De que esa misma noche Vino Dios Y le dije Que le dijo a él Que hombre Tan tonto eres Porque hoy día Tu alma Te va a ser quitada Y todo lo que has guardado Para quien va a quedar ¿Se acuerdan Esa parábola? Hermana ¿Está veniendo la Biblia? Está mirando ¿Dónde está ese pastor? ¿Dónde está eso Leslie? ¿Me puedes ayudar? ¿Lo tienes? ¿Cómo tú? ¿Qué da? ¿Cómo tú? Está en Lucas 12, en el versículo 16. Lucas 12, en el versículo 16. Le refirí a una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde juntar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Ahí está la cosa. Los padres espirituales tienen que tener esta preocupación, Señor, ¿cómo enriquecerme en ti? ¿Cómo ser rico en ti? Hay cosas que vemos, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, un pesebre, un lugar entre animales, un lugar que muy probable no es estéril, puede cualquier infección pasar, algo muy peligroso. Y él nace en un pesebre entre los animalitos, el rey de reyes, el señor de señores. Pero ¿por qué no nació Dios en un palacio? ¿Por qué no nació en un lugar donde todo es de oro y plata? Él es digno. Pero tienes que saber, hermano y hermana, lo que es alto delante de los ojos del hombre es muy, muy pequeño, muy bajo delante de los ojos de Dios. Y lo que es muy bajo delante de los ojos de los hombres a menudo es muy alto delante de los ojos de Dios. Y por eso tenemos que saber, a veces pensamos más en lo material. Yo no hablo de que no es necesario pensar en lo material. Cada uno come cada día, cada uno tiene que preocuparse, cómo vestirse, cómo comprar sus zapatos. Nos preocupamos por esas cosas y son cosas normales que tenemos que tener en nuestra vida diaria. Pero nuestras prioridades tienen que estar claras, porque si no, no vamos a perder. ¿Cuántas personas empezaron algo bueno diciendo, esto lo voy a hacer para la gente? Esto lo voy a hacer para hacer bondad a la gente. Yo quiero ser bueno para la gente. ¿Cuántas personas empezaron de esta manera, pero terminaron cómo? ¿Por qué? Porque dentro de nosotros no vive lo bueno. Sin Dios es imposible hacer lo bueno. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo eso, Señor, yo quiero preocuparme en ser rico en Ti, ser rico en Dios. Señor, ¿qué significa eso? ¿Cómo puedo ser yo rico en Ti? Aleluya. ¿Cómo yo puedo ser rico en Ti, Señor? Señor dice, si tú vistes agua a una persona, a un niñito, en su nombre le viste a él. Si vistes a comer a un hambriento, en el nombre de Jesús, a uno de sus niñitos, lo hiciste para él. Si a alguien le viste esa ropa, y si lo hiciste para él, al nombre de Dios, a sus hijitos. Si visitaste a un encarcelado, lo visitaste a él. ¿Te puedes imaginar a Cristo encarcelado? Dice, me visitaste a mí. Y hiciste esto por mí. Aleluya. Amén. Hermano, hermano, yo quiero hacerles una, si hablamos de la herencia, es riqueza. Como padre, tenemos que guardar riqueza para nuestros hijos. Yo no tengo el derecho de ser una persona pobre espiritualmente hablando, si yo soy padre. Amén. Yo tengo que guardar herencia para mis hijos. Yo tengo que entregar para mis hijos. Cuando mis hijos vienen a mí, yo tengo que entregarles, que transmitirles. Yo no puedo ser pobre espiritualmente. Yo quiero ser rico en Dios. Yo quiero permanecer en Él. Señor, yo quiero tener tu consejo, tener tu palabra, tener tu orientación. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Qué pasa con un niñito chiquitito, sin papá y sin mamá? Se muere. Prueba, deja un niñito 24, 48 horas sin leche. Sin la ayuda de los padres, los niñitos se mueren. Los recién nacidos. Hablamos esto en las cosas espirituales. Cada recién nacido en la casa de Dios necesita de una atención especial. Y ahí están los padres para guardarles, para darles el alimento espiritual, la leche espiritual, para tener cuidado de ellos. Yo sé cómo hacerlo. Yo tengo esta leche. Aleluya. Amén. Dios es bueno. Tú tienes que dar a tus hijos. Tú tienes que dar. Tengo las manos llenas. Tengo herencia. Tengo que entregar. Yo le he preparado. Tengo esto para transmitir. Aleluya. Amén. Por eso, hermana, hermano, es buena, 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 buena actitud, buena, buen hábito. Cuando tú escribes, Señor, lo que me estás revelando, lo que me estás enseñando, yo quiero guardarlo. Y el último punto que vamos a tomar es tocar esta noche. Le quiero repetirlo. El punto cuatro es, los padres son los que hacen el camino para los hijos, los que preparan el camino para los hijos. El punto cinco, los padres son los que preparan herencia para los hijos. Y el punto seis, los padres son aquellos a los cuales no dejan, no dejan y no rechazan a los hijos. Los padres son aquellos que no dejan y no rechazan a los hijos, no abandonan a los hijos. Los padres son aquellos que no rechazan, no abandonan, no dejan a los hijos. Esa es una señal de paternidad. Una señal de paternidad. Tú no los dejas, tú no los abandonas. Como padre tienes esta responsabilidad por ellos. Abrimos por favor la palabra. Está escrito en Isaías 46. Isaías 46. 3 al 4. Isaías 46, 3 al 4. Oídme, o casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas, o soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Desde el vientre hasta las canas. Es una canción, ¿sí? Desde el vientre hasta las canas. Aleluya. El Señor estará contigo, estará con nosotros. El Señor dice, yo te voy a llevar, yo te voy a soportar desde el vientre, cuando estabas en la matriz de tu mamita todavía. Estabas ahí, yo estaba allá, llevándote. Y hasta tus canas yo voy a soportarte, yo voy a guardarte. Yo soy tu padre. Aleluya. Hermano, hermano, no te olvides de las dos grandes mentiras del diablo. Dos grandes mentiras, tú eres un gran pecador. Dios no recibe a esos pecadores como tú. La segunda mentira es, peca cuando quieras, de todas maneras Dios te va a perdonar. Son las dos mentiras grandes del diablo, para que tú no vengas a Dios. Por eso guárdate esas dos mentiras. Guárdate con reverencia, guárdate con temor de Dios, guárdate con reverencia ante Dios. Señor, yo valoro lo que yo tengo contigo hoy día. Yo valoro una relación contigo. Yo te valoro.